Una nueva noche llega. Ya las horas del día se han agotado y tenemos la oportunidad para venir ante el Señor a poner delante de Él nuestro corazón. Cada situación vivida la queremos dejar delante de Dios, confiando en que mañana Él nos ayudará a resolver lo que ha quedado pendiente. La noche viene y vamos en busca del descanso, pero la mejor manera de descansar es entregando al Señor lo que nos carga y nos tensiona. Sólo Dios nos entiende y sabe que anhelamos soltar el enorme peso de las situaciones que hoy se presentaron. No queremos acostarnos con la mente y el corazón preocupados. Anhelamos acostarnos a descansar en paz, dejando atrás todo el agobio de la jornada. Este tiempo nos ayudará a reflexionar sobre lo que Dios quiere enseñarnos con su hermosa palabra. Una nueva noche en la que atesoramos todo lo vivido y todo lo aprendido. Hemos visto la bondad del Señor minuto a minuto. Su fiel amor no nos ha abandonado y nos ha dado el permiso para compartir juntos esta nueva oración de la noche. Recibamos del Señor lo que Él hoy tiene para darnos. Anhelamos tener un nuevo encuentro con el Señor que sea liberador para llenarnos de esperanza. Queremos siempre ser inspirados a hacer la voluntad de Dios y aunque no siempre lo logramos, con toda seguridad necesitamos ser asistidos por la sabiduría divina para aprender a elegir con sensatez y prudencia sobre todos los asuntos de la vida. La sabiduría se adquiere a medida que nos acercamos más a la palabra de Dios. Pero ¿por qué también pareciera que huye de nosotros? Sin duda alguna, actuar con la sabiduría que viene de lo alto nos acerca más a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿por qué debemos dejar que ella nos guíe para encontrar el mejor camino? ¿Y por qué prestarle toda nuestra atención? ¿A dónde nos quiere conducir y cuáles son sus planes? Muchas preguntas que sólo Dios puede ayudarnos a resolver. Sólo Él puede conducirnos al mejor escenario para disipar todo lo que nos preocupa y ayudarnos a entender que teniendo a la sabiduría como nuestra mejor amiga, garantizará que tomemos las mejores decisiones. El Señor tiene el control. Todo lo que para nosotros es difícil de manejar, Él nos ayuda y no nos deja a la deriva. Toda la creación habla y nos pide que le prestemos atención a la sabiduría para que atesoremos los mandatos de Dios y podamos comprender que debemos buscarla como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Así sabremos lo que significa temer al Señor y obtener el conocimiento de Dios. Hoy la sabiduría nos quiere ayudar a salir de las encrucijadas de la vida. Ella se para en las colinas más altas, pero también está junto al camino y junto a las puertas de entrada a la ciudad o en la mitad de las calles. Ella nos llama con fuerza. A todos nosotros nos llama. A ella lo que le interesa es estar a nuestro lado para que tomemos en cuenta sus consejos y nuestra vida ya no tenga que pasar por momentos amargos que nosotros mismos provocamos. Recibamos su llamado. Ella habla a los ingenuos que como nosotros se han dejado seducir por palabras lisonjeras que los han llevado a perder el juicio. La sabiduría quiere salvarnos de la gente mala, de aquellos que engañan y hablan con maldad. Hoy le pedimos al Señor que nuestra fe nos alcance para creer que su palabra nos dirige por buen camino y que su presencia nos anima. Al que es honrado, Dios le concede el sentido común. Él es un escudo a los que caminan con integridad. La sabiduría entrará en nuestro corazón y el conocimiento nos llenará de alegría. Las decisiones sabias nos protegerán. El entendimiento nos mantendrá a salvo. Nuestra alma necesita aquietarse para poder escuchar cuando la sabiduría nos llama. Ella alza su voz porque quiere darnos entendimiento. Necesitamos aprender a tomar buenas decisiones porque mucho nos hemos equivocado en la vida. Dios quiere que usemos el buen juicio y no tomemos decisiones apresuradas ni a la ligera, para luego tener que arrepentirnos por haber actuado locamente. La sabiduría nos quiere llevar paso a paso, por eso siempre tiene cosas importantes para decirnos. No cerremos nuestros oídos a sus consejos que son vida y paz. Todo lo que ella nos dice es correcto, pues siempre habla la verdad y detesta toda clase de engaños. Su consejo es sano, no tiene artimañas ni falsedad. Sus palabras son obvias para los que tienen entendimiento y claras para los que tienen conocimiento. ¿Qué debemos hacer para no caer en las trampas de la vida que siempre nos persiguen? La palabra de Dios nos dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomar la armadura de Dios y vestirnos con ella para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tal vez estamos pasando por días malos que nublan nuestra mente, pero no estamos solos en esto. Nuestro buen Padre siempre está interesado en ayudarnos y darnos los mejores consejos para que nuestro camino mejore notablemente. Él no se complace viéndonos sumidos en la angustia. Él quiere que conozcamos su verdad y que esta verdad nos haga libres. Tengamos la confianza en que lo que estamos viviendo y nos acongoja pronto pasará y cuando todo haya acabado, podamos estar firmes porque lo que Dios nos provee nos ayuda a transitar por la vida llenos de seguridad. Aprenderemos y se formará nuestro carácter. Es lo que más desea nuestro Señor. La sabiduría nos está llamando y gritando está la experiencia para que la oiga la gente de todo el mundo. Para que hasta los más ignorantes e inexpertos jovencitos piensen bien lo que hace. Quiere llevarnos a todos a que reconozcamos que sus palabras son verdaderas y que son más valiosas que el oro y la plata. Ni los más ricos tesoros se comparan con ella. Dios nos ayudará a aprender, a reflexionar y sacar conclusiones de nuestras experiencias propias y ajenas. Oremos. Padre eterno, queremos buscar la sabiduría como la mejor de las riquezas, porque es una buena compañera que nos ayudará a pensar antes de actuar. Hoy entendimos que la sabiduría tiene en su poder el consejo, el buen juicio, el valor y el entendimiento. Y se deja encontrar de los que la buscan y tiene mucho para ofrecerles. Ayúdanos a tener entendimiento y a buscar la sabiduría como si fuera plata o un tesoro escondido. Así llegaremos a conocer y a entender la verdad. Lo primero es buscar tu dirección. No queremos dar un paso adelante si no estamos seguros de haber recibido tu precioso consejo para hacer lo correcto. Tampoco dejarnos llevar por nuestros instintos, porque la mayoría de veces nos engañan. Señor, hoy la sabiduría nos ha hablado para que aceptemos sus enseñanzas, para que no enfrentemos las situaciones presumiendo que ya sabemos lo que debemos hacer. Permítenos ir todos los días a buscar tu consejo para ser entendidos. Danos sensatez para no tomar decisiones a la ligera. Queremos que nos llenes de alegría para tener la bendición que viene por obedecerte. Así el mal no nos alcanzará, ni los malvados podrán hacernos daño. Padre, está comprobado que nadie nace con sabiduría, sino que es una virtud que viene de ti. Queremos caminar por los senderos de la vida, pidiendo primero que todo la ayuda divina para analizar y reflexionar antes de decidir. Tu palabra nos dice que el que esté falto de sabiduría la pida a Dios y que él la dará abundantemente y sin reproche. Amén y Amén. Apreciado hermano, cada día podemos enfrentar lo nuevo con la ayuda del Señor. Él nos enseña a tener en cuenta nuestros errores y experiencias pasadas, pero lo más importante es pedir su consejo divino antes de tomar decisiones. Para lo que nos compete, es mejor detenernos para invertir tiempo buscando la dirección de quien lo sabe todo, para no vernos luego involucrados en situaciones amargas y dolorosas. No nos fiemos de nadie, no miremos solamente lo que está delante de nuestros ojos. Dios es el que conoce las verdaderas intenciones que hay detrás de un buen semblante o de unas palabras bonitas y convincentes. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La sabiduría que necesitamos viene por la revelación del Espíritu Santo. No son nuestros pensamientos ni nuestras palabras. Es lo que Dios nos guíe a hacer. Todo viene por buscar con insistencia y reverenciar la presencia de Dios. Hoy te hacemos la invitación para que sigas en la búsqueda de su consejo. Por eso, te sugerimos que también nos visites en el canal Oraciones Poderosas, donde encontrarás una oración para cada una de tus necesidades y puedas también pedir la sabiduría para hoy y para el resto de tu vida. Solo Dios puede hacernos sabios. Su conocimiento nos guardará y preservará nuestra alma de angustias y pesares. Dios te bendiga. ¡Gracias!